El Señor de señores No habrá otro igual Él es médico eterno Te puede curar Maestro es de la palabra Como el nadie enseñó Él es principio y fin Él tiene poder Él tiene poder Él tiene poder Él es el león De la tribu de Judá Él tiene poder Él tiene poder Nos ayuda a vencer Él tiene poder Para el tristeza, alegría Alcanzado el es vigor Levanta al abatido Salva al pecador Él quiebre el arco y la lanza Derrama su gran amor Y del Espíritu Santo Es bautizador Él tiene poder Él tiene poder Él es el león De la tribu de Judá Él tiene poder Él tiene poder Nos ayuda a vencer Él tiene poder 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 Él es el león De la tribu de Judá Él tiene poder Él tiene poder Él tiene poder Nos ayuda a vencer Él tiene poder 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 Él tiene poder